Música Una guerra yo tengo conmigo Una guerra que es de vida o muerte Me propuse olvidar tu cariño Porque siempre lo tengo presente Las vivencias que tuve contigo No las cura ni el vino más fuerte Música Si mi mente dice que te olvide Música Otra cosa dice el corazón Música Por las noches me embriago a lo bruto Música Casi casi a perder la razón Música Unas horas contigo olvidarte Música Esto ya se volvió una obsesión Música Los recuerdos vuelven a mi mente Música Con los primeros rayos del sol Música Una vez más quisiera mirarte Música Aunque seas ya mujer prohibida Música Agarrar a mordidas tus labios Música Preguntar que ha sido de tu vida Música Es el deseo más grande que tengo Música Antes que Dios se lleve mi vida Música Mi amor Por favor regresa Música Mira nada más Música Como me tienes muerto en vida Música Una vez más quisiera mirarte Música 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 Y mirarme en estos lindos ojos Música Agarrar a mordidas tu cuerpo Música 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 Es el deseo más grande que tengo Música Música Antes que pueda volverme loco Música Música Si mi mente dice que te olvide Música Música Otra cosa es el corazón Música Música Por las noches me embriago a lo loco Música Música Casi casi a perder la razón Música Música Unas horas consigo olvidarte Música Música Esto ya se volvió una obsesión Música Música Los recuerdos vuelven a mi mente Música 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 Con los primeros rayos del sol Música 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 Música